Allí está McAllister, ya hizo la diagonal, Oscar Saez, ahora busca estudiante, gol de McAllister, gol de estudiantes de La Plata, Carlos Patricio McAllister. Le pegué el arco y justo ahí la había achicado para cortar el centro y por suerte entró. Aquí Alfaro Moreno, ahora o nunca Beto, Alfaro Moreno. Gol, gol de Independiente, Carlos Alejandro, Alfaro Moreno, Independiente 1, Estudiantes 1. Entró en diagonal y bueno, entre la sede del arquero se la tocó suave por arriba.